Buenas bucaseros, hoy tenemos el evento girado 2.0 y esta vez no hay premio, no hay ni carta, ni emblema, ni equipación, ni nada, muy mal, Time of Bandai, muy mal, pero bueno, he jugado uno un par de partidos, no voy a jugar más porque es que al fin y al cabo prefiero jugar ranking con equipos mejores y tal. Recordad que el equipo son 7 del girado más New Hero del girado, que yo tengo uno de hecho hace tiempo, cuando hice el directo casi sin mirar, y luego un jugador de portero, me he puesto a Genzo, luego me he puesto a Xiao y a Sneijder, más el New Hero, que es a Ferso, que es mediocampista, bueno, es sobre todo defensivo, pero bueno, tener dos defensivos porque Sneijder ya te hace el trabajo, es que es fácil. Esto de eventos, o tienes un New Hero muy roto, o mejor, el que yo tengo defensivo, pues lo pongo encima del otro New Hero y Sneijder hace el trabajo. Pues en este caso el socio llevaba espadas, es decir, ponte a Genzo, pero si tienes un montón de puesto y valoración para poner, y se ha puesto a Díaz y a Sneijder, en este caso el Sneijder técnica, es decir, que esto ha sido un duelo, Sneijder técnica contra Sneijder potencia, y ha ganado al mejor, ya veremos quién ha sido, pero bueno, no el mejor jugador, sino el mejor Sneijder, bueno, y también el mejor jugador. Aquí creo que viene cosa guay, ya digo, Sneijder lo pongo a la banda y luego Sano para rematar el chute con efecto que tiene esa Ferso. Esta Ferso también tiene, es muy Pierre, es muy Pierre, tiene la entrada de Xiao, pero es una mezcla entre Pierre y Xiao de cositas que tiene, lástima que no me voy. Pero bueno, ya digo, he jugado un par de eventos, llevo un rato buscando el encuentro y digo, pues no haré directo ni nada porque es que no se encuentran. La gente juega a ranking, eso sí, pero es que este evento no tiene ninguna licienta, es lo malo. Solo ponían un emblema de Sano, que supongo que no es tan difícil de hacer, y la camiseta playera de Away, la de fuera, la segunda, como lo queréis decir. Espera, yo siempre digo la segunda, o la de fuera de casa. Es que realmente es bonita además, todas son bonitas, la del nancacho es brutal, la del tojo es brutal, la del girado, todas, todas, creo que todas son muy bonitas. Sobre todo la del nancacho, esa granate me encanta. Y la negra del girado también está muy bien, que yo pensaba que era verde, pero me fijé más y es negra, negra. Pues aquí tenemos la de Schneider técnica, pase a Sano, aquí me la quita a Díaz. Yo creo que ponerte Schneider Díaz en este tipo de eventos, pues mejor ir para un new hero potente o ponerte una defensivo. Y en este caso él llevaba una del medio, pero era más técnica. Vale, y aquí vemos cómo one shotea Schneider a Genzo desde fuera del área con un level 2. Muy bien, muy bien hecho, un level 2 de técnica, bueno, que es el shote de toda la vida de Schneider, pero ya sabéis que Schneider técnica, pues, mete críticos. Y muy guapo aquí. Y aquí nada, y aquí seguimos, uno a uno, final de la primera parte. Y aquí se la paso a la bestia. Se le activan muchas cosas, pero me sorprende. Qué espadas aguanta, ahora va a aguantar bien este level 2. Además con plena potencia que sube estadísticas. Pero aquí espadas, muy bien. Esto tendría que ser espadas, realmente. Esto tendría que ser espadas, pero aquí se le ha aparecido a la Virgen. No he entrado en área, no he hecho temerario, creo que no he hecho ni los tres ni cinco pases. Es decir, que el superestrella no ha salido. Pero bueno, igualmente aquí sí que tal. Lo regateo, tal, dentro del área. Y aquí sí que... Aquí ni Genzo podría. Ni Genzo. Y pam, y el 2 a 1. Del Cataluña, nombre que sabéis que tiene el Barcelona en el anime de Road to 2002. Vale, aquí Schneider sigue con su show. 2 a 1. Pobre espada, ya ha parado una. Suficiente que ha parado una. Pero no pidamos más milagros. Y aquí lo que digo. Aquí voy con el Schneider Dependencia. Y aquí hago buena jugada. Estas jugadas siempre molan, ¿eh? Ver cuatro o cinco regates seguidos. Y como he dicho, es que realmente espadas no aguanta estas cosas, ¿eh? Y creo que este ha sido el resultado final. 3 a 1. He jugado un par de partidos. Os dejo con el evento, si lo queréis jugar bien. Si no, pues esto. Lo que vosotros queráis. Nos vemos con más vídeos de juegos de anime, Bugasa, Dragon Ball, etc. Un abrazote. Bye, bye. Bye, bye.